El no ha estado ahí metido A ahí me dispararon Cuando estuve cerca A menos 20 metros A ahí me dispararon La policía, la policía me dispararon También tienes miedo Con lo que no se pierde mirar Solo tienes un motivo De sacar mi libertad Cada día, día más 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 En mi tierra No robas mi verdad Solo tienes un motivo De sacar mi libertad Preparar tu corazón La ventana Con lo que no lo quieres Mular Solo tienes un motivo ¡Bien! 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 No, 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 no No, no, no